Hola y bienvenidos a otro video para el canal, si me escucho medio vallangoso es porque estoy medio enfermo, siempre me enfermo últimamente, no se porque, pero bueno Como siempre, cada dos semanas cambian los nidos en Santiago y en el mundo y estoy aquí para decirles cuales son Ahora, les digo al tiro que esta vibración esta media mala, si, el peor es lo que hay, vamos a ver lo mejor, de hecho hay muchos que se repiten y que es demasiado raro, pero bueno, vamos Bueno, partiremos con uno raro y es Belsprout, Belsprout se encuentra en el Park Inés de Suárez y es un Pokémon raro que no sale mucho salvaje en Santiago, así que si alguien todavía no lo tiene, pues ahí está Luego tenemos el Park O'Higgins y este es bueno, Park O'Higgins nido de Squirtle, si, Squirtle mucha gente quiere evolucionar su Blastoise, de hecho había gente que me había dicho que tenía un Blastoise bueno y no tenía los caramelos Esta es su oportunidad Park O'Higgins, muy buen nido, muy buenos Spawns y hartas Poképaradas Parque Bustamante, nido de Yanma, Yanma Pokémon raro que rara vez aparece salvaje, así que si es que no lo tienen, esta es su oportunidad Tenemos el Cerro Santa Lucía que es nido de Whooper, Whooper es un Pokémon común, pero es un aviso público El Parque Bicentenario y el Parque de los Reyes, ambos son nidos de Slowpoke, Parque Bicentenario y Parque de los Reyes, nido de Slowpoke Ahí está, es lo que hay, está mala la migración, ¿qué quieren que haga? Parque Forestal, nido de Pinsir Bueno, sirve contra Mewtwo, yo lo recomiendo mucho, pero yo creo que ya todos tenemos los caramelos suficientes para subir lo suficiente Así que, si es que les interesa subir un Pinsir, puede ser su oportunidad de ir al Parque Forestal Y por último, el único, el único que es decente de esta migración, que es el Cerro San Cristóbal y el Parque de Almaceda Porque ambos son nidos de Totoday Feralicator es un Pokémon muy, muy bueno, de hecho no sé por qué la gente lo ve como tan malo Pero tienen el mismo ataque que Vaporeon Así que, si es que tienen uno bueno, es su oportunidad de conseguir caramelos para subirlo o para ir a buscar uno de Buenos Ibé Además que el Parque Balmaceda, donde el nido de Totoday, suelen salir cosas bastante buenas además de los Pokémon de nido Así que, se los recomiendo Imagínense que si estos son los mejores nidos que salieron, ¿cómo estarán los otros? Pésimo Mal, de verdad mal Y la verdad es que no quería hacer este video porque los nidos están malos y porque estoy medio enfermo Sí, porque últimamente me estoy enfermando demasiado, no sé por qué Pero ahí está, cumplí, estos son los mejores nidos, ojalá que les sirva alguno Son malos, prefería los de la otra migración No alcancé a sacar ni siquiera el Pikachu Shiny, pero ahí está Espero que les sirva uno, porque a mí no Y como siempre, espero que les haya gustado este video Y si es así, denle like y suscríbanse, que me ayuda mucho Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon GO Chao